Vamos a hacer otra vez Trata de jalar esto y trotas ¿Cuántas? ¿Trota? ¿Trota? ¡Tura Natal! Como haciendo Isabel Corre, corre Corre, 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 corre Estoy como... No hagas ninguna maroma Cosas raras Vamos tranquilo Sí, por favor Tengo una hija que me espera ¿Crees que nos siga? ¿Crees que nos siguen? Si, nos siguen Pero si, nos siguen 另外 y Pertes Siente uno el vacillito cuando baja Siente uno el vacillito 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 Siente uno el vacillito